Y nos dará una fuerza para salvarnos que el ser humano no tenía sin la encarnación, sin la redención. Y estábamos atrapados en las garras del demonio. Salve María, este sábado tenemos la última misa antes de la misa de Navidad, que será hoy por la noche. Y en esta última misa de este periodo de Adviento, que se cierra hoy, las lecturas nos presentan a David, el rey David, el profeta David, proponiendo a Dios, a través del profeta Natán, construir un templo, la casa de Dios, la morada de Dios, hacer un templo. Y la respuesta de Dios supera la expectativa de David, como suele acontecer, pasa muchas veces en nuestra vida, que Dios supera nuestra expectativa. El plan de Dios es mucho mejor que el nuestro. Y más que un templo físico hecho de piedra, de madera, Dios le responde a David que hará una morada para siempre entre los hombres. Es decir, la encarnación es habitar una persona en la humanidad y Dios para siempre quedará unido a la humanidad. Y esa sí será la morada que realmente le dará una gloria infinita, que es la encarnación del Hijo de Dios como hombre. Para siempre, porque en el cielo, para siempre, Jesús será Dios y también hombre. Entonces, primera lección para nuestra vida. Nunca pensemos que tenemos un plan mejor que el de Dios. Él va a superar nuestra expectativa, pero siempre en un plan sobrenatural. Y no siempre en un plan material físico. Puede ser también, claro que las iglesias son importantes, pero más importante fue la salvación a través de la encarnación del Hijo de Dios. En el Evangelio también tenemos un cántico lleno de alegría, de júbilo, de Zacarías, del padre de San Juan Bautista, que finalmente, después de nueve meses de mudés, prorrumpe en un cántico, en un himno de alabanza para agradecer a Dios también esa visita que Él hará a los hombres a través de la encarnación. Entonces, Zacarías, el sacerdote, proclama que la salvación llegará, que todo lo que fue profetizado se cumplirá y que tendremos también para siempre esa salvación que nunca acabará. Porque la alegría completa es la alegría dura para siempre. Una alegría inestable no es verdadera alegría. Y aquí en el famoso cántico de Zacarías, Él dice que para siempre Dios nos liberará de nuestros enemigos, es decir, de la perdición del demonio, pero gracias a Jesús, que va a nacer en la liturgia hoy por la noche, tendremos la salvación definitiva y la humanidad no vivirá perdida y sin rumbo. Gracias a Jesús, nuestro Señor, nuestros pasos serán guiados por Él rumbo a la salvación, al camino de la paz. Esa es la gran alegría. Por fin, el ser humano no andará perdido sin rumbo, sino que finalmente encontrará el camino para la vida eterna. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!